Para sorpresa de muchos, la séptima edición de GHVIP no llegará en jueves sino en miércoles ya que Telecinco ha decidido estrenar uno de sus programas estrella en dos noches, la del miércoles 11 y la del jueves 12. Una decisión que no es solo sorprendente, sino innecesaria y muy peligrosa, teniendo en cuenta que tendrá que verse las caras con MasterChef Celebrity, que estrena su cuarta temporada en la 1 después de haber triunfado en sus tres ediciones anteriores y habiendo sido uno de los únicos formatos que ha conseguido plantar cara al reality. GH Revolution ya claudicó contra MasterChef Celebrity y es que solo hay que recordar que ya hace dos años, la cadena de Mediaset España se aventuró a lanzar el estreno de la gran hermano Revolution contra la segunda edición del Talent de Cocina tras haber firmado una primera temporada de éxito. El resultado no pudo ser peor. El reality se estrenó con su peor dato histórico con un 16,2% de cuota de pantalla frente al 18,9% obtenido por la cadena pública. Sería solo el anticipo de una edición desastrosa que llevó a Telecinco a no volver a estrenar una edición con anónimos. Obviamente, GH VIP no es GH Revolución. El formato demostró estar más vivo que nunca durante su pasada edición igualó el mejor share de la historia del formato con un promedio en sus galas de los jueves del 29,7% de share y 3.124.000 espectadores. Sin embargo, no hay que olvidar que la primera gala del reality siempre suele ser la menos vista y que, a priori, el casting de esta edición no parece tan potente como el de otras ediciones o el último de Supervivientes, donde Isabel Pantoja fue la gran estrella. Si lo tiene Masterchef Celebrity, que para esta nueva edición ha conseguido reunir a nombres como Ana García Obregón, Tamara Falcó, Yolanda Ramos, Los Chunguitos, Vicky Martín Berrocal, Ana Milano Elena Furiase. ¿Cuál es la razón? Pero, ¿qué ha llevado entonces a Telecinco a tomar esta decisión? Principalmente frenar el éxito de Masterchef Celebrity para que en próximas semanas pueda estrenar alguna de las series que tiene guardada en un cajón como la que se avecina o Señoras del H. Ampa. Pero, tampoco se les escapa a muchos la actitud revanchista que siempre ha tenido Mediaset España con sus rivales, a los que no duda en humillar y destrozar siempre que puede, y todo ello poniendo en juego el dato de la primera gala del reality de Zeppelin, el que recordemos no contará con Canal 24 Horas en YouTube en esta edición. No obstante, conscientes de que este tipo de programas necesita tiempo para que maduren sus tramas y mejoren sus audiencias, parece que encontrarse con el titular de una derrota no va a ser problema para el grupo. Sea cual sea el dato, el objetivo se habrá conseguido, arañar audiencia a Masterchef Celebrity. Sea cual sea el dato, el objetivo se habrá conseguido, arañar audiencia a Masterchef Celebrity.